Gracias a Dios, el viernes pasado estuvo el ministro de Obras Públicas, Pedro Morín, y bueno, nos trajo el cheque que habíamos anunciado en su momento, donde iba a estar el día posterior el gobernador de la provincia, pero por agenda se descomplicó, así que bueno, vino el ministro y gracias a Dios trajo el cheque para empezar a hacer los trabajos de la restauración y puesta de valor de nuestra querida parroquia. Así que eso nos pone muy felices, porque bueno, ya ahora tengo que hablar al padre para sentarnos y empezar a ver cómo empezamos a trabajar para ponerle el valor lo más rápido posible. Claro. ¿De qué monto estamos hablando, Daniel? Estamos hablando de un monto de 2.342.824,69, que es un monto de una de las etapas que nosotros solicitamos en su momento, era más de 5.800.000 pesos, así que bueno, tenemos 90 días para ejecutar la obra y presentar toda la rendición y supuestamente tendría que salir las otras etapas que estamos solicitando. Claro. 90 días es decir que tiene que comenzar a construir ya, digo por los costos inflacionarios, por los costos del material y cómo se va depreciando cuando los recursos quedan en caja y están ociosos, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso es un poco el apuro ahora de juntarnos con el padre. De todas maneras, hay un proyecto ejecutivo, ha trabajado hace más de 10 años con lo que ha llevado adelante el padre Jorge Montini, junto con el arquitecto Otto Sattler y bueno, el patrimonio histórico de la nación. Así que todo eso viene avalado y ejecutado por un proyecto donde hace referencia el decreto que nosotros nos acercó a la provincia para ejecutar la obra según las bases y las condiciones que nos pone el proyecto ejecutivo. Claro. Daniel, y con este monto, ¿cuál es la primera etapa? ¿En qué consistiría? Bueno, y la primera etapa, nosotros tenemos que buscar el proyecto, pero bueno, yo creería que estaríamos trabajando con el tratamiento de humedad de los muros, la restauración de los reboques, exteriores e interiores, después hay que hacer varias cosas, no solamente la nave central sino donde está el prevítero también, pintura, digo, es un trabajo importante, pero bueno, estamos hablando de un monto de dos millones cuando un presupuesto superaba más de los seis millones de pesos, así que arrancaremos con lo que nos dicen las fojas en su proyecto originario, siempre basándonos en lo que nos dice, como te decía anteriormente, monumento histórico, porque bueno, esto acá sí o sí tiene que ser no solamente ejecutado por nosotros, sino también somos auditoreados por provincia, así que tratar de encaminarnos con lo que nosotros hemos presentado en su momento y ejecutar a la brevedad para que no se desvalorece tanto el dinero que nos han dado. Claro. ¿El proyecto tiene la conducción del arquitecto Sattler? El proyecto tiene la conducción del arquitecto Sattler, sí señor, así que bueno, eso de todas maneras fue quien ha llevado adelante el proyecto, fue la parte de la iglesia, donde el padre Jorge lo convocó al arquitecto Sattler y bueno, ellos han hecho todo el proyecto, donde bueno, continuamente tuvieron que manifestarse o manejarse directamente entre Rosario y Buenos Aires para que sea aprobado el proyecto. Claro, claro. Los auseros esperando, ansiosos de que comience rápidamente esta remodelación, embellecimiento, restauración, puesta en valor a través de esa casa que es tan importante, y que excede cuestiones religiosas. Totalmente, totalmente excede la parte religiosa, este es un patrimonio histórico, así que nosotros, más allá de la fe, y bueno, uno que está, se manifiesta a través de la fe católica, digo, los auseros lo apropian, se manifiesta cada 30 de septiembre con sus fieles, así que bueno, era algo que también nosotros tratábamos desde la comuna, buscar los hábitos y generar el lugar donde poder juntar los recursos, ya que este es un monumento histórico que se tiene que hacer cargo a la nación y lamentablemente, ya te digo, hace 10 años que se viene trabajando, han pasado dos gobiernos, tanto el de Kirchner como el de Macri, y no hemos tenido respuesta, así que bueno, a través de nuestro gobierno de la provincia de Santa Fe, en este caso, el gobernador Miguel Lipschitz, nos ha dado los recursos para que nosotros podamos poner en valor a esta capilla que es tanto que tenemos. Claro. Una vez que, digamos, terminen esta etapa, ¿les hablaron ustedes de un monto total de la obra? Porque digo, 2.400.000, uno presupone que, bueno, ya se da un empujón bastante grande. Sí, el presupuesto total es rondado en su momento, estamos hablando de tres meses atrás, en 5.800.000 pesos, pero bueno, esta devaluación, esta dinámica de la economía que no para, así que bueno, uno tiene miedo de que sigan aumentando las cosas, y bueno, por eso es un poco el apuro en dar comienzo y llamar a licitación para que se empiecen las obras. De todas maneras, también es una licitación media, complicada o particular, porque no cualquiera puede venir a trabajar sobre monumentos históricos, estos ya tienen que tener trayectoria de trabajo, son restauradores de patrimonios históricos, así que no tampoco puede venir cualquiera a trabajar, así que hay que hacer la licitación como corresponde, y evaluar quiénes son los que van a venir a trabajar.